En tus brazos En tus manos me sostienen Y seguro estoy Tú eres la fe Que me sostiene La fuerza en mi debilidad Lo que necesito Sin ti soy nada Tú eres lo que tan tan de mí Necesito Lo que necesito Sin ti soy nada Porque cuando me siento débil Tú me das la mano y me levantas Jesús Cuando siento Que mi fe Poco a poco desvanece Y siento que tus manos Me sostienen Seguro estoy En las noches De silencio Cuando creo estar Solo siento que me hablas Al oído Diciéndome De amor Tú eres la fe Que me sostiene La fuerza en mi debilidad Lo que necesito Sin ti soy nada Tú eres lo que tan tan de mí Necesito Lo que necesito Sin ti soy nada Porque cuando me siento débil Tú me das la mano y me levantas Jesús Sin ti soy nada Tú eres lo que tan tan de mí Me sostiene Jesús Sin ti soy nada Porque cuando me siento débil Porque cuando me siento débil Tú me das la mano y me levantas Jesús Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Gracias por ver el video